Música Salido todo bien, muy contento por el marco de gente que hubo, la gente que hubo fue impresionante, vino gente de toda la provincia, de nuestra ciudad de Chile, así que bien, bien, por lo pronto muy bien, creo que la gente del automovilismo, la CTC y los pilotos que son los que tienen que evaluar el autódromo, se fueron muy contentos, no tan solo por el autódromo, sino por el trazado, por el circuito, así que es muy técnico, hubo sobrepaso en el turismo carretera, así que creo que hoy hemos cumplido con la meta, la verdad que la política nos da a veces la oportunidad de hacer o de transformar en realidad, y bueno, hoy hay mucha gente que por primera vez en Calafate pudo ver una carrera de turismo carretera, así que feliz por eso, lo cuento porque me viene a la cabeza mi tía, ¿Es historia? No, es mi tía, igual, por primera vez está inspirada en la tribuna con la camioneta de mi entoraje, y con una locura tremenda, así que feliz también por acá, por todo lo nuevo que pudo haber repasado más de una persona hoy. ¿Qué hay para adelante de automovilismo en Vista? No, bueno, hay que seguir trabajando, conversaciones tenemos, no tan solo con la STC, sino con las otras categorías nacionales del país, por lo pronto pasamos la prueba y lo pasamos con la mejor categoría que hay en el país, que es el turismo carretera, así que esperando para adelante que aparezcan oportunidades para traer turismo ETN o alguna otra categoría que pueda atraer gente, porque eso es fundamental, como lo dije al principio, nosotros tenemos una industria que es la industria del turismo y vos vieron, ustedes vieron, mejor dicho, qué es lo que pasó en Calafate este fin de semana, que estuvo lleno, inclusive más lleno que Semana Santa, y eso se lo debemos al automovilismo, al turismo carretera. Yo estoy contento con que haya terminado todo bien, que no haya ningún tipo de accidente, que el trazado del circuito haya sido agradable para los pilotos, que técnicamente haya sido un circuito de sobrepaso, que no tan solo técnicamente, sino que haya un circuito con muchísima seguridad, y esas cosas las vieron, se ven, mucha la gente que vino, mucha la gente que había en tribuna, mucha la gente que había en boxe, pero también escucha la cantidad de gente que había adentro de los autos y de las camionetas, o sea, no nos olvidemos que hay un poco de viento, no nos olvidemos que estamos en el 16 de abril ya, hay un poquito de frío también, pero la verdad que, no sé si alcanzaron a ver la tele, en la tele se veía lo fabuloso, se veía un colorido, un trazado, un circuito, se veía la gente, se veía mucha música.